Daniela Valero es cortesía de LOB, LOB lo encuentra ahí en el Centro Comercial Las Misiones. Y bien, bueno pues ya continuamos en el cafecito de la mañana y vamos a platicar acerca de un proyecto muy interesante que nos está dando aquí en nuestra ciudad, pero necesita de nuestra ayuda. Le queremos dar la bienvenida a uno de sus compañeros aquí de Canal 44, pero que se fue un poquito lejos a buscar más sueños y a cumplir retos y objetivos, lo que hablábamos al principio del programa. Así es que Christian de Lara, un aplauso chicos. Oye, así es, Christian. Gracias por invitarme. Christian, bienvenido al ejercito de la mañana. Sabemos, para recordar una vez más, bueno, él formó parte de lo que viene siendo esta empresa de Canal 44 y él se fue a seguir sus sueños en lo que viene siendo lo que es cinematografía, lo que es producción, dirección de cine. Sí, sí, soy un joven cineasta que quiero agradecer y quiero felicitar, quiero decirle feliz Navidad a todos los televidentes que fielmente ven este programa. Pero vengo en particular este año para hablar un poco del proyecto que voy a estar grabando a finales de febrero, que es un cortometraje que se llama Sub Rosa, que significa secreto en inglés, Sub Rosa. Entonces, yo quiero juntar 5 mil dólares. Es una historia que trata sobre la relación entre un hijo y su padre y su madrastra. Ok. Una historia sobre el amor del romance y paternal y el choque entre sí. Christian, perdón que te interrumpa, nuestros televidentes. Entonces, queremos saber, esto es lo que estamos viendo en pantalla, que usted está viendo en casa. Esto es algo, algunas de las producciones de los trabajos que tú has realizado con empresas muy, muy importantes. Y estamos mostrando esto nada más para que la gente se dé una idea de qué manera tú has trabajado y el nivel de trabajo también y de profesionalismo que tú manejas. Esto es solamente un poquito del trabajo que realizas y pues son empresas muy importantes. Ahora, hablando precisamente de este proyecto, es un proyecto del cual a ti te emociona y te llena de satisfacción trabajar en él. Pero se requiere del apoyo de toda la ciudadanía porque finalmente tú eres juarense de corazón. Así es. Y voy a estar representando a través de mi cortometraje, a través de La Nación, La Frontera. Ok. Entonces, vengo aquí en particular al cafecito de la mañana a pedir la ayuda de La Frontera de Juárez y El Paso que entre a christian.com, diagonal, sub rosa, a que done un dólar, tres dólares. Cualquier cantidad es una gran ayuda para poder lograr este gran proyecto que obviamente voy a estar viajando a través de la nación para representar este cortometraje. Y no nada más eso, Daniela. Déjame te comento. Si llegas a donar tan bajo como un dólar, cinco dólares, diez dólares, lo que tengan, automáticamente ganan premios. Premios como entrevistas conmigo a través de en línea. Si tienen un guión y quieren hacer una película en el futuro, pueden recibir guianza, un poco de, les puedo dar consejos de cómo hacer una mejor cortometraje o cualquier proyecto que tengan en mente, fotografías en set, entre muchos otros regalos más. Es por eso que quiero que entren a christian.com, diagonal, sub rosa, como lo están viendo en la pantalla. Y ahorita están viendo un video musical que lancé el año pasado con una compañera que se llama Tania, muy talentosa y a través de toda mi carrera, para que vean que se está haciendo con mucho profesionalismo, he viajado a Nueva York y a España a producir videos musicales y cortometrajes. Tú ahorita en ese momento estás radicando... En Miami. En Miami, Florida. Tras este proyecto, continúas en lo que es esta formación para que, bueno, pues en un futuro, ya como lo estamos viendo desde hoy, bueno, pues tengamos más avance en tu carrera profesional. Este cortometraje es independiente, es un proyecto, es de la escuela, ¿de qué se trata este proyecto? Sí, es mi tesis para mi maestría. Ok. Entonces los invito a que formen parte del proyecto porque al momento de donar yo estaré dándoles información semana a semana de cómo se está usando el dinero que acaban de donar y detalle a detalle. Me pueden contactar y tener preguntas, ver más proyectos que he hecho y decir que ahí está el profesionalismo y ahí está el talento que es de Juárez, que realmente vengo aquí a la ciudad que me vio crecer profesionalmente y pedirle a la gente que... El apoyo. El apoyo, así es. Pues muy bien, Cristian, bueno, pues ahí estamos viendo la información para que usted se meta ahí, cristian.com, diagonal, subrosa, ¿verdad? Gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros, que tenga su linda Navidad. El linda Navidad y Róspero Año Nuevo. Igualmente. Ándale, pues, vamos a una pausa, tenemos todavía mucho más aquí, no se vayan. Bueno. ¿Cómo estás? Me looks el tobillo. ¿Y yo qué te iba a pedir?